¿Qué hicieron cuando llegaron al lugar donde supuestamente fueron a cazar? Bueno, nosotros paramos el costo del camino y con el chico decimos lo que hayamos llevado ¿Puedo hacer algo? Sí, ya tenemos que hacer algo. Vamos a que nos vayan, me lo pierdo. Sí, va a hacer una cosa que está sin contada. ¿Puedo hacer el internet, Pablo? No, ya te va. No es difícil. Sí, sí. Ahí te doy. Vamos, vamos. Ay, pero hay que hacerle encontremos algo. No, vamos de casa allá adentro. Sí, sí, no. Más vale. Yo le he dado esto de acá afuera. No, no. No, tú y yo no. Lo dejo más acá nada más, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Usted va a ir por allá? ¿Qué puede ser que parezca algo, loco? Creo, ojalá. ¿Cómo está Pablo? ¿Qué puede decir? Que no ha encontrado ninguna de las malas para casa. ¿Qué pretendía en casa? A ver, explícale. No, yo puedo pretendir un salida. Ir a partir de un rato juntos, no. No acaso me iba a ir a una expresión. ¿No has respondido a mi pregunta como responde? No, 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 no nos vayamos nada, nos quedemos, paso de noche a ver, no sabe cómo estarle. Bueno, pero vamos a ser pelados, le vengo, paso la noche, Dios. Vamos a ser pelados o vamos a... Oye, qué mariscón. A ese vez no me dejan gastar bala porque... Ay, déjame gastar. Muerta. No, 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 no. ¡Qué mamá! Bueno, hagamos un fogón. ¿Qué? A tres que un chor, Dios. Gracias por ver el video 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 ¿Me puede explicar ¿Qué hicieron después que subieron En el baúl del auto Al animal? Salimos en camino para Para volver a casa Estaba cansado Quería Quería Debo volver Debo volver Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde vienen chicos? De casa Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Podría parar el vehículo por favor? ¿Los papeles? ¿Los papeles? Sí ¿Los papeles? ¿Los papeles? ¿Y ahora para dónde van? ¿Para dónde van? Para allá nos volvemos Bueno Cuidado eh Gracias Muchas gracias Chao 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 No voy a ver una Para, para, para Alta, un momento, por favor ¿Qué pasó? Paren el vehículo ¿Qué pasó maestro? Bajen todos Pongan todas las manos sobre el vehículo A ver uno de ustedes que me abre el baúl Está que le haga la vitrella Rápido ¿Tienes más para llegar? No, no No, nada más para agregar ¿Cuándo nos van a largar? ¡No se fría! ¿Cómo no voy a decir? ¿Qué es lo que nos vamos a largar? Ustedes han convertido en un delito Somos inocentes, nosotros no entienden Ustedes pedazos de mierdas tan metidas La casa, la cabeza Somos inocentes, no entienden ¡Agentes, llévenlo por favor! Ordeno, ¿no? ¿Qué es eso? No, no, boludo Traelo, traelo No, 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 no no hay refuerzo Si refuerzo rápido, rápido Necesitamos refuerzo sobre el camino macha Cuatro individuos sospechos de homicidio Urgente Copia el móvil 1, central a la unidad 5, central a la unidad 5, dirigirse al norte por el... ¡Ah! ¡Ay, pendejo de mierda! Que no me diste el patrón de la cabeza. ...en aceptar refuerzos por la unidad 1. ¡Qué cansancio que tengo! ¿Quién será ahora? ¿Quién será ahora? ¿Sí? Sí, señor comisario. ¡Hable! Tenemos un problema. El cuerpo de la mujer ha desaparecido. ¿Cómo? Sí, sí, acaban de llamar de la morgue. ¿Puede venir? ¡Ya vuelve para allá, eh! ¡Ya! Es mi camino para allá. Tenemos un problema. El cuerpo de la mujer ha desaparecido. Centro de la unidad 5, central a la unidad 5, central a la unidad 5, dirigirse al norte por el camino a marcha. Exacto. Allaña 6, central a la unidad 5, central a la unidad de la mujer. No hay ningún estado. Hay un habla. Hay un verdadero. Gracias por ver el video.